muy buenas noches o buen día donde quiera que estemos bienvenido de nuevo otro vídeo educativo pero ahora vamos a hablar un poco de la nutrición hoy vamos a hacer unas berenjenas misadas vamos a 4 gerenjenas y de mi manera vamos a usar lo suficiente ajo que queramos 3 semoyas 1 tomate ajo con un poco de sabor como le digo a mi manera 2 2 2 3 2 3 2 3 4 5 5 6 7 7 8 9 9 10 11 11 12 13 15 16 16 18 18 18 bueno ahora vamos a los recipientes bastante profundo con su tapa que se debe llevar le hemos echado una cucharada grande de aceite de oliva una cucharada grande la cucharada grande de aceite de oliva la pesa se puede llevar para que se le quede un poco y así tenemos la la benzina también bien usada con agua y tenemos una sopa y tenemos la oreja más y tenemos la cucharada tenemos la canera sal y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!